Muy buenas tardes, bonita gente, les habla de nuevo Laura Castro y estoy aquí con una persona muy especial que se ve muy rara vez en las redes sociales. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, gracias. Mi nombre es Ernesto, Ernesto Gómez. ¿Cómo están todos? Ernesto, ¿y quién eres tú aquí en Terrenos History? Yo soy un asesor de ventas. Tengo nueve años aquí en la compañía, ayudando a muchas familias. A mí me gusta decir, más que ayudando, haciendo familias felices, contentas, porque están logrando un objetivo personal, un objetivo familiar, conseguir algo propio. Y eso, cuando tú sientes y ves eso en la familia, también te llena, te da placer que una familia esté consiguiendo eso nuevo. Claro, claro. Y estamos acá con Ernesto porque Ernesto nos va a contar, hoy no puedo hablar, nos va a contar un poquito más sobre su historia y su crecimiento acá con la empresa. Tú me comentaste que ya es acá nueve años, ¿verdad? Nueve años, nueve años trabajando en la empresa y el crecimiento y la evolución ha sido increíble, Laura, porque antes, por ejemplo, para que tengas una idea, cuando yo llegué, éramos nada más siete, ocho asesores de venta. En ese momento estábamos trabajando lo que era la construcción de Gran San Jacinto, donde está ahorita el Family Dola. Ajá. El crecimiento era paso a paso. La compañía iba como un niño. Imagínate cuando nace un niño, tú tienes tu niño, ¿verdad? Que apenas va a aprender a caminar, va dando los pasitos, así va la compañía. Las carreteras no tenían concreto, teníamos que salir en unos carritos 4x4 safari. Era muy divertido, la familia se reía, le gustaba, pero a la vez, no es que era cuesta arriba que la familia comprara, pero sí el hacerle entender a la familia lo que iba a pasar. Claro. Y ahorita en esta conversación que estamos teniendo tú y yo, que tú lo has visto y hemos hecho algunas cosas, algunos videítos juntos, el crecimiento antes era una promesa, antes era por aquí iba a pasar esto, por aquí iba a ser aquello y ahora es una realidad. Entonces, se ha visto como estos nueve años que yo he estado aquí, como en conjunto con el condado, la compañía, los propietarios, los dueños, todos han hecho un gran esfuerzo para hacer esto algo todavía mucho más bonito, mucho más grande, con muchas más facilidades que antes no existían. Entonces, el crecimiento ha sido increíble. Y en estos nueve años que tú has convivido con Terrenos y Estón, has tenido un momento que te ha impactado fuertemente, ya sea con el trabajo o en los terrenos en general, algo que de verdad en estos nueve años te, no sé cómo explicarlo, pero como que te da esa motivación o como que te da esa felicidad de lo que haces lo que haces. Sí, como te comentaba, hay momentos, por ejemplo, una anécdota, llegó una familia, llegó la señora con el señor y tú los empiezas a atender, empiezas a hablar con ellos, a verificar qué es lo que quieren, qué es lo que están buscando. Y cuando los llevas, los llevé a esa familia a ver el terreno, que llegaron y vieron, vimos dos o tres opciones y cuando llegamos a la que a ellos les gustó, la familia se abrazó, rezaron. Yo soy, yo soy religioso, pero a lo mejor no tan religioso como ese momento que fue muy bonito porque la familia dijo, este es el lugar, aquí va a estar nuestro hogar, nuestra familia, nuestros niños van a crecer y que ellos se hayan abrazado, casi que está llorando diciendo, mira, aquí va a ser el hogar. Y en el pasar de los años los conozco, ya son amigos y has visto lo que han hecho, entonces son momentos que te dicen, wow, sirvió lo que estamos haciendo. ¿Ya también se la vio a alguien? O sea, para mejor, dejaron de rentar, tienen algo propio, algo donde la familia creció, los niños pueden jugar, ahora tienen las escuelas. Entonces, y después cuando tú hablas con ellos, me han invitado hasta comer, almorzar. Te va a ser chévere. Con un Pizza Hut, con un Subway, con tres, cuatro supermercados, cuatro gasolineras, tú dices, también te llena, estamos siendo parte del crecimiento de esta gran ciudad. Entonces tú dices, wow, estoy en algo que también está poniendo un granito de arena para que el área, la ciudad, el estado, económicamente, se siga desarrollando, venga más familia y hayan mejores cosas, escuelas, todo lo que estamos viviendo en el lugar. Eso también te llena. Claro. Y ya que mencionaste que hace nueve años no se veía nada y ahora hoy en día pues se ve casi, básicamente todo. ¿Qué crees o qué crees que ha sido algo que de verdad ha impactado a la comunidad? Algo que tú dijiste, wow, esto la comunidad lo necesitaba. Que hace nueve años no había. No había el tema de las escuelas y la calidad de las escuelas que tenemos. Antes, las personas que venían, por supuesto, vienen buscando una solución y una de las cosas que siempre, a lo mejor era como una queja, pero era como una falta, mira, el niño está yendo a una escuela de 20 minutos, 30 minutos en bus. Por supuesto, el bus era gratuito, pero al lugar le hacía falta eso porque entonces la familia termina de hacer su núcleo, de establecerse, de sentirse más cómodo y en el momento que construyeron la primera escuela, que era nada más elementarín, wow, qué bonito, parece un, la gente, de hecho, la gente cuando ve a la escuela, que hacemos el tour para, que es la primera parada que yo hago, porque le empiezo a mostrar a esos posibles clientes lo que tenemos y paramos detrás de la escuela para que vean la calidad de la escuela, la gente cree que es un shopping, ¿no? Es que está gigante, está gigante. Y cuando le dicen, no, no es que solo es la primera escuela, sino que es elementary, elementary, y pareciera que fuera un high school. Y ahora que están todas las demás escuelas, algo que hacía falta, luego después vino el tema de la parte médica, ahí no hay clínica, no hay esto, no hay aquello. Entonces cuando abrieron la primera clínica familiar, que ya hay dos, también, ya, estamos tranquilos, pasa una emergencia, ya tenemos dónde llegar, necesito ir a una consulta médica, tengo dónde ir, y vienen otras nuevas, ya está proyectado para que tengamos más áreas médicas, que eso le va a seguir dando ese servicio que le hacía falta, que ya lo tenemos. Entonces, te das cuenta que el crecimiento no solo es económico, sino que a nivel de infraestructura, a nivel de tranquilidad para la familia, estás en un lugar que tienes todo eso que tenemos ahora. Claro, y se te hace que ahorita, hoy en día, el crecimiento es más rápido de como era hace nueve años, por ejemplo, la gente de hace nueve años, me imagino que ellos esperaban mucho tiempo para ver una tienda, una gasolinería, y ahora, cada año tenemos unas cuatro cosas nuevas en las subdivisiones. Es que hay un, yo soy, me gustan mucho los números, y hay un término que llaman un crecimiento exponencial, hay crecimiento que son más tranquilos, digamos que el crecimiento es muy poco a poco, y una curva exponencial es cuando el crecimiento sube, como un cohete. Anteriormente, como estábamos comentando, como todo niño que va empezando a caminar, va empezando a crecer, son pasitos a pasitos, poquito a poquito, porque la misma, el mismo lugar lo ameritaba, el mismo condado estaba chequeando quiénes éramos, y en la medida que todo va cumpliendo, entonces, como tú lo dijiste, ya no es que es uno, sino que ahora son cuatro cosas al mismo tiempo, y después va a ser ocho, y después van a ser dieciséis, y va a ser exponencial, se va duplicando, duplicando, porque el mismo crecimiento de la gente lo exige, y el condado se está dando cuenta, y lo aprueba más rápido, y la gente está invirtiendo para que eso pase, y todo eso ayuda a lo que estábamos hablando, que la estabilidad de la familia esté más tranquila en el lugar. Claro, y bueno, y aparte de que las franquicias, o el crecimiento comercial está ahorita súper potente, ¿cómo te sientes de que también el crecimiento de los vecinos, de los terrenos, también está, o sea, por ejemplo, la gente que está abriendo sus negocios, que están poniendo un poquito de su parte, un poquito de sus ideas, imaginaciones en las subdivisiones, ¿cómo te hace sentir eso como asesor? O sea, ¿tú te lo imaginabas hace nueve años que los clientes iban a crecer así? No, de hecho, hasta, te confieso algo, al principio, hasta para nosotros que estábamos comenzando, decíamos en un principio, esto puede ser estable a mí como trabajador, esto va a crecer, esto de verdad, por todo lo que veíamos hace nueve años, que tú veías una subdivisión de carretera de arena, mientras construían, te decías, wow, ojalá, los que nos decían a nosotros, ojalá se cumpla, y a lo que tú ves que la misma familia que ha comprado, es la misma que a veces se interesa en invertir para su restaurancito, para su llantera, para colocar una guachatería, la panadería, ellos, las mismas familias, y todos nos hemos dado cuenta que vale la pena invertir en el lugar, porque no solo es que está creciendo, sino que tu inversión, va a crecer también, y te está dando garantía de retorno económico, o sea, que invertí, y eso me va a dar mi dinero, entonces, antes tú decías, no, esto no, puede ser que sí, decirlo, ahora, tú lo sabes que el crecimiento es continuo, y que esa inversión que están haciendo esos propietarios, esos dueños, esos clientes, la compañía, da los resultados que están buscando. Así es, y bueno, para terminar el video, ¿qué le quieres decir a la gente que aún no ha dado ese paso adelante, pero sabe muy bien de nosotros, y ellos quieren acceder al paso, pero tienen miedo, pero ellos quieren confiar, pero simplemente, pues obviamente sé que hacer esa decisión no es una decisión fácil de un día para el otro. Claro, ahí lo que yo le digo mucho, cuando llamo por teléfono a un cliente que, como tú me comentas, no sea atrevido, yo le digo, dame, o danos, ese 1% de tu confianza, porque el otro 99% que va a completar el 100% de tu confianza, tú lo vas a ver cuando llegues aquí. Danos ese 1%, atrévete a venir, fíjate que es un pasito pequeñito, e inclusive viniendo tenemos actividades que puedes disfrutar con la familia, y el 99% restante de la confianza de que si esto es verdad, lo vas a poder ver, no solo que lo estamos hablando, porque la palabra se la lleva el viento. Hace 9 años, sí, se hablaba, pero ahora ya se ve. Entonces ahora lo vas a poder ver, entonces cuando tú lo veas con tus ojos, que no solo quede en esto en un video tan bonito como estamos haciendo, o en palabras, que tú lo puedas ver, tú vas a decir, es verdad. Y te va a dar esa confianza de poder decir, puedo invertir, puedo tener algo propio, que tanto nos cuesta en este país tener algo propio, y aquí lo vas a poder lograr con muchas facilidades, eso te lo prometemos. Así es mi gente, hemos ayudado gente desde el 2001, ¿no? Pero Ernesto lleva acá 9 años, yo llevo acá 4, y Ernesto lleva mucho más tiempo que yo, así que él ha visto y ha vivido un crecimiento y un cambio totalmente drástico. Yo he vivido ese cambio también, porque hace 4 años el proyecto era totalmente diferente. Hoy en día no se ve los terrenos sin carretera, hace 4 años cuando se vendía, pues se vendía sin carretera, yo alcancé a ver los carros también de 4 años. Exacto, todo eso lo vi, lo viví, lo vi, pero siento que ya hoy en día hay un crecimiento potente, porque yo cuando llegué tampoco existía el 99, ya el 99 está. Y el 99 ha sido un cambio totalmente drástico para todo el mundo, porque hace 4 años el tráfico de la Plum Grove era fuerte. Y obviamente va a haber accidentes, va a haber otras cosas que va a dar tráfico, eso es normal, estamos en Houston, Houston hay tráfico por todos lados. Pero sí podemos admitir que el cambio del tráfico ha cambiado. Mejorado increíble. En una manera excelente. Entonces no puedo esperar a ver todo lo que se viene, porque sé que va a ser otro crecimiento explosivo que vamos a poder vivir acá. No solamente nosotros, sino los que están viendo el video, los que están comprando terrenos ahorita y los que van a comprar. Así es. Muchas gracias Ernesto. Gracias a ti. De verdad te quiero agradecer por todo tu trabajo y también por tu dedicación en estos últimos 9 años. Gracias a ti. Yo sé que has ayudado a muchas familias y espero que sigas ayudando a muchas familias también. Muchas gracias. Bueno, los esperamos. Bye.